Y aquí venimos a plantear la gravedad de la situación de la Escuela Municipal de Danza. Primero con la baja de los contratos de los docentes, sin previo aviso y sin que tenga que haber sucedido tal aberración. Y ahora también con mi situación de que la escuela está sin dirección y sin docentes. Realmente estamos en una situación muy crítica y lo que venimos a plantear principalmente es el incumplimiento de la ordenanza 8755 que fue aprobada por el Honorable Consejo Deliberante por unanimidad en el año 2008. Decía que todo el personal docente estaba en una situación precaria, con contratos de obra. Exacto, ellos tienen contratos de horas cátedras con modalidad de servicio. Ellos tienen aportes jubilatorios y tienen obra social. Y una cierta estabilidad, entre comillas, vamos a decir, relativa. Pero que bueno, sus contratos se van renovando cada 6 meses. Si hubiera en alguna gestión una decisión de renovarlos cada 3 meses, a nosotros o a los directivos nos avisan para poder hacer el curso legal que corresponde y no caigan los contratos como esta forma. Desde la creación de la escuela, ¿nunca se regularizó esa situación? Nunca se regularizó y tampoco nunca nos sucedió una cosa así. Si bien hay que resolver la precariedad de los contratos, que es una situación muy compleja, más allá de eso, que es principal también, nunca nos había sucedido una situación como esta. Yo hace 12 años que estoy al frente de la escuela y jamás viví algo así. Y desde que es creada la escuela, tampoco había sucedido nunca una situación similar. ¿Y qué llevó al Departamento Ejecutivo a la baja de todos estos contratos? Eso realmente no lo puedo responder porque para mí es claramente una decisión política. O sea, todo lo que un Ejecutivo hace, en este caso un Ejecutivo municipal, es una decisión política. Concretamente, Alexia, ¿qué le van a pedir a los concejales? Nosotros a los concejales lo que le vamos a pedir es que por favor visibilicen nuestra situación de gravedad. Es una institución de inclusión social donde albergamos a 400 estudiantes entre 5 y 6 años, a jóvenes y adultos sin límites de edad que pasan de lunes a viernes desde las 8 de la mañana a las 9 de la noche y que por favor tomen cartas en el asunto como cuerpo legislativo y como verdaderos representantes del pueblo de Paraná. Como alternativa, ¿existe la posibilidad de que tomen algún tipo de contacto con las autoridades municipales electas? Sí, ya las autoridades municipales que van a asumir a partir del 10 de diciembre se han comunicado con nosotros y estamos ya en contacto. Pero esta situación que hoy vivimos, eso es a partir del 10. O sea que hoy vivimos... Es responsabilidad de Barista. Exacto, es responsabilidad de este Ejecutivo y tenemos que resolverlo de alguna forma. Gracias.